Ahorita tú querías decir algo, cuéntanos por favor Laura está, no ha ingresado Entonces, mientras llegue a ella, porque quería hacernos como un aporte o alguna institución que tenía ella, vamos a mirar lo siguiente Como yo les estaba planteando, pues, Rolmai utilizó muchísimo, fue muy innovador en psicología, ¿no? Como les decía, nos ayudaba un poco a ver las cosas de una manera diferente A comprender mucho las vivencias que tenía el ser humano, esas vivencias albertas, ¿no? Y ahí menciona, como les comentaba ahorita, como figuras como Víctor Pran, pues, ayudaron, aportaron en psicoterapia Con ese enfoque existencialista y con ese enfoque humanista No perdamos la idea que esas personas que hemos hablado en estos días son teóricos humanistas, ¿no? Entonces, es necesario entender esa parte Y de esa manera, pues, el favorecer a la persona con sus fortalezas En el que se descubran esos recursos internos Porque a veces las personas entran en unos estados tan, tan, tan fuertes Por aquello de la depresión profunda Que se olvidan de sus recursos internos, ¿sí? Y al reconocer esos recursos internos, la persona va a tener con mucha facilidad La capacidad para tomar mejores decisiones, ¿sí? Pero es lo que está planteando allí Y bueno, los libros que Laura mencionó con el significado de la ansiedad, el amor y la voluntad La doctora de la doctora de la atleta, son ejemplos valiosos Que ayudan a revelar esa mentalidad revolucionaria que tenía May Lógicamente, él tenía algo de influencia de Schilm und Freud, ¿no? como experto en Israel, se dejó de pronto impactar un poco por Sigmund Freud. Pero luego, pues tuvo que cambiar varias cosas. Recuerden que Sigmund Freud, pues para nada atendía a esta parte humanista, sino como buen médico que era, pues él empezó a trabajar a la gente de esa manera médica, pero no manejándolo de su punto vista del humanismo. Y bueno, él sí colaboró bastante con muchas personas para tener la posibilidad de afrontar su bien, para afrontar su limitación. Entonces, eso es lo que de pronto quería yo agregar. Cómo él, ya para terminar, cómo él quería aportar un poco más para esos procesos característicos, cómo se puede enseñar, cómo apreciar la belleza, incluso dentro de situaciones mucho más fuertes, ¿no? Que Laura le decía, con ese poder intrínseco que puede tener las personas para afrontar y enfrentar los problemas de la vida. Y eso sería... Laura, ¿estás? No sé si Laura está. No la veo. Acá en la hora. Ah, bueno, debe ser que se me olvidaba que yo no estaba en la casa, entonces seguramente por la premura del tiempo salió corriendo para la casa. Bien, ahora sí, Ingrid, ¿terminas tú, por favor? ¿Saben algo de Ingrid, por favor? No, 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 no. ¿Alguna razón, Shirley? Ya, pero que le estoy más tarde. María Isabel, ¿te quieres comentar, no? No, pero quería preguntar, en el caso de un paciente con esquizofrenia que haya sido violado en el... y estando bajo el efecto... ¿El efecto de qué? De la esquizofrenia, o sea, que no esté consciente de lo que le está pasando. Ah, no, no que esté formulado y que esté tomando fármacos, no. No, sino que esté bajo... Ah, ya, que se le diagnostique esquizofrenia, ya, ok. Sí. Cuando tenga una... Una crisis. Una de sus crisis. Cuando esté en crisis. Ajá, porque... Sí, ¿qué pasa con eso? Sí. Y haya sido violado. ¿El paciente puede presentar, por ejemplo, hemorroides por la violación, por efectos de la violación? Seguramente. Pues hay que mirar un poco la condición de higiene de la persona, tanto del violado como del violador. Pero, pero, lógicamente, cuando hablamos nosotros de una relación total, pues aquí lo que se necesita evaluar un poco es el deseo mismo. La existencia de ese deseo mutuo entre una persona y la otra. En este caso, no. Y, lógicamente, cuando no hay ese deseo, pues, no hay una preparación, digamos, no hay una lubricación en los órganos genitales que termina, pues, haciendo daño, ¿no? Entonces, eso podría estar generando algún tipo de aceptación a nivel médica. Una de ellas puede ser la hemorrhólica, podría ser. Gracias, profesor. ¿Ulian? Sí, profe, gracias. Una pregunta. Por lo menos, de mi, del psicólogo que me tocó exponer, de Ronald Lane, no encontré, y no sé si a nivel de Rolomei exista, o a nivel de esta corriente humanista de la psicología, ¿existe algún paso a paso de procedimientos o de manejo de terapia para tener con el paciente como tal? ¿O nos basamos simplemente en el término humanista? Preguntémosle cómo se siente, qué ha pasado, cuáles han sido sus experiencias. Pues, así como un, como un, como un, como un, como un cuestionario que aborde el proceso terapéutico, pues, no tanto, ¿no? De hecho, ellos plantean de que no hay que estar como tan cuadriculados en ese proceso, como tal, diferente a lo que hace el conductismo. Como nosotros los conductuales, digo nosotros, porque mi alma materia es conductual, cognitivo-conductual, y si nos basamos mucho en, en cuestionarios de evaluación, ¿sí? Pero más a nivel de información y de levantamiento de la historia clínica para poder hacer una intervención más adecuada, más compleja. Pero, pero me parece que tiene que tener, lógicamente, un, un proceso coherente con respecto a la terapia humanística o humanista, ¿no? Es, pues, generar, pues, el motivo de consulta, roncer el hielo, indagar el motivo de la consulta, indagar factores canales. Posteriormente, pues, ya se estará trabajando un poco el proceso terapéutico o de intervención, ¿no? Porque, de cierta manera, creo que, sea cual sea la corriente conductista, humanista, sea la que sea, debemos partir de un principio humano, del generar, pues, bueno, lo que siempre hemos venido escuchando es de generar una empatía con el paciente, de generar cierto tipo de cordialidad, que no se confunda con otra cosa, pero, o sea, que, que nos pueda contar de una manera libre y espontánea qué es lo que le sucede con el fin de poder llegar a una ayuda verdadera. Por eso yo les comentaba en clases pasadas que yo sugiriría, de hecho, una de las últimas sesiones que vamos a tener en el módulo es precisamente eso, o sea, cuál sería su identificación con estas corrientes, por cuál se iría, pero yo plantearía que lo más adecuado es tratar de ser muy ecléctico y tratar de utilizar varias de ellas para ayudar a la persona que nos consulta, sin perder eso que nos están haciendo, Julián, sin perder la posibilidad de ver a la gente, a la persona, como ese ser humano que siente, se emociona, se entristece, se alegra, está asustado, está preocupado y que busca en nosotros como esa salida, ¿no?, de toda esa problemática, Julián. Pero sí tienes toda la razón, no puede, no puede hacer un trato diferente al de ser humano, independientemente de la corriente con la cual se vaya a trabajar el proceso terapéutico. Es muy, muy importante verlo de esa manera, Julián. Gracias, profe. Vanessa, ¿tú quieres comentar algo? Sí, profe. Bueno, mi pregunta es, profe, dígame, dígame. Bueno, de la psicología, desde la psicología existencialista, digamos, cómo se le hace al paciente ver o cómo se le motiva, o sí, cómo se le hace ver la belleza dentro de la adversidad, como dice May. O sea, ¿cómo es ese proceso para hacer que el paciente, digamos, como que entienda que debe aceptarlo y, pues, seguir? Pues esto es un juego de palabras, Vanessa, y queridos estudiantes, porque esta situación de olvido de la existencia y olvido de las capacidades y potencialidades que tiene el ser humano a la persona puede estar generando el hecho de que, pues, toma o tome caminos totalmente trastornados. Entonces, de hecho, desde el enfoque cognitivo-conductual, desde la reestructuración cognitiva, estaríamos trabajando un poco esa parte que es fundamentalista, porque es hacerle ver, bueno, está sufriendo esto y lo está sufriendo con mucha intensidad, pero venga, dígame usted qué siente en este momento, dígame usted cómo está presentando esa situación y cómo la está manejando. Uniremos entre nosotros, terapeuta y paciente o consultante, cómo estamos manejándolo. O sea, hasta dónde lo que ha hecho, qué tanto le ha servido. Qué tanto ha logrado eso. Entonces, eso es algo que hay que trabajarlo, identificando la problemática de enfrentar situaciones difíciles, haciéndole ver las personas que tienen mucho potencial y que simplemente no lo están reconociendo. Pero en últimas, eso es cognitivo, ¿no? Eso tiende a ser más cognitivo. Pero sí, yo sé que es un juego de palabras, papá. Desde el enfoque existencial y la parte cognitiva. Vanessa. ¿Y Vanessa? Profe, la escribió en el interno. Ingrid definitivamente no se puede conectar. Tiene inconvenientes de red en la localidad. Profe, tiene mute. Sí, realmente el manejo que se está dando a esta corriente existencial, les comentaba, de cómo se puede estar manejando desde el curso de la parte cognitiva para poderle ayudar a las personas. Lo que en última, lo que nosotros necesitamos es reestructurar un poco el componente cognitivo actual del paciente. Fortalecer un poco todas esas creencias, modificar esas creencias y fortalecer las que se le necesitan crear o las que tenga para poder apoyarlo en afrontar los miedos, en afrontar las problemas. Con respecto a lo que tú mencionabas, Sherry, de Ingrid, dices que no te puedo conectar, ¿no? Sí, señor. Voy a tratar de hacer algo con respecto a lo que plantea Víctor Fran. Ustedes saben que Víctor Fran fue una persona que estuvo en la época de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, pues en estos campos de concentración. Y el hombre logró sobrevivir. El hombre sacó adelante desde el encierro de todos esos dejámenes que vivió, de toda esa situación tan difícil que vivió, y que pues realmente se denerve, ¿no? De hecho, el libro que él se le conoce, por lo cual a él se le conoce, prácticamente es un libro obligado de realizar para la gente que estudia medicina, ¿ok? Porque realmente ese libro cuenta en la historia de lo que él vivió, el sentido de la vida. Ese libro es superámetro importante. Bueno, entonces, entonces, es que es un psicólogo que realmente, como les decía, yo repito desde muy temprano, él empezó a tener una serie de interrogantes a los que intentaba dar respuesta durante su vida. Y fíjense que él tiene mucho que ver con Rolmai, con respecto al existencialismo, y con respecto al humanismo. porque él podría estar lanzando preguntas sobre qué vivir, o sea, cuál es la razón de que estemos vivos, o para qué vivir. Y él se respondía, se hacía estas preguntas, y se respondía él mismo, estando en los campos de concentración, para allá en Austria. Entonces, él dijo que el ser humano tiene un potencial increíblemente grande, y habló un poco de Alfred Adler, que es un psicólogo individualista, que maneja la psicología individual, perdóname. Entonces, él hace un poco ese seguimiento, deja de seguir un poco al psicoanálisis de Proll, y se centra un poco en el seguimiento que hace de Alfred Adler, con respecto a esa psicología individual. ¿Y cómo puede entender, cómo puede entender al ser humano a partir de esa psicología individual, y cómo puede responderse a estas preguntas? O sea, yo sé que tengo, yo tengo que responderme el por qué vine a este mundo. Eso es algo existencial, pero también es algo humanista, porque se está reconociendo como persona, ¿sí? Y la experiencia que él vivió con esa marcada influencia nazista de la Segunda Guerra Mundial, él empezó a sufrir de una manera bárbara, ¿sí? en esa época en donde no pudo escaparse de esa barbarie, y bueno, fue algo que le generó un impacto muy fuerte, pero que a través de eso también le ayudó a sobrevivir, ¿sí? Como cualquier otro ser humano, pues, él se angustiaba, nos angustiábamos, la suerte que corrieran los papás, sus hermanos mayores, porque en últimas, él, después de todo esto, porque él logra sobrevivir a toda esta hecatombe de la Segunda Guerra Mundial, él se da cuenta de que los padres fallecieron, de que su esposa falleció, de que sus hermanos también. Entonces, él se dio cuenta de que quedó solo en el mundo, porque todos sus parientes fallecieron. de hecho, la esposa cuando cuando iba, mejor dicho, ella casi, bueno, ella quedó libre, pero, pero en ese conmulto de gente en donde todo el mundo corrió despavorido en la medida que podía, pues, porque tenían prácticamente síndrome de síntomas de desnutrición, en la medida que podían correr, ella seguramente cayó y fue hipoticiada y que cayó y murió. Pero él se entera de eso, de que ella muere, de que ella muere y creo que toda esta situación llevó a que a que empezara a ver la vida de una manera diferente. Miren todo lo que yo viví, miren todo lo que yo hice, miren todo lo que me pasó a mí y yo les cuento de mi vida. Rafa, disculpen, interrumpo un momento que si le puedo dar ingreso a Claudia Escobar. Gracias. Sí, permíteme. Gracias. Entonces, eso, lo que planteaba Víctor Lóvaro es eso, ¿no? Miren todo lo que yo viví, toda esta experiencia tan traumática que me tocó vivir a mí. A partir de ahí, mírenme a dónde me encuentro ahora. Y hoy día, él hace ese tipo de terapia y hoy día es la muerte. ¿Ven? Entonces, la situación que él vivió fue como un motor, como una catapulta que lo mandó a decir esto uno puede sacarlo adelante. Si yo sobrevivía esto, usted lo que está viviendo es una una situación muy sencilla. Entonces, no es algo que tenga que afectarle. Pero entiendo su punto de vista, entiendo su malestar, entiendo que se sienta como en una en una sin salida, en un hueco. pero venga, vamos a trabajar exactamente eso. Vamos a potenciar todas sus capacidades, vamos a trabajar todo su dinamismo, vamos a trabajar todas sus estrategias, las metas que tiene. ¿Sí? Porque si usted me pregunta cómo yo salí de toda esta situación, se lo puedo decir de una manera muy muy clara y con conocimiento de todos. Fíjense que él está haciendo con sus pacientes una apertura, es decir, está contando su vida. ¿Sí? Y seguramente eso impacta fuertemente al paciente. Pero eso es lo que pretende el doctor al explicarle a los consultantes lo que él vivió. Cómo nosotros tenemos que hacer todo lo que tiene que ver con la recuperación emocional. Y entonces él crea lo que es la la logoterapia. Señor. Claudia, ¿vas a hablar algo? ¿Quieren? Ah, gracias. Ok. Pero eso sí quiero que lo trabaje Ingrid. porque le estaría yo haciendo la 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 Profe, no le escuchamos. Preguntas, dudas, inquietudes. No, señor. No, señor. Yo tengo una pregunta. Sí, señor, dígame. Pues, obviamente, Víctor Frank, lo que usted dice, hace la apertura, le explica su situación. y no desmerita la situación del paciente, pero el hecho de decirle al paciente, venga, es que yo pasé por algo más grave, ¿no sería como minimizar la situación de él? ¿No podría llegar a tomarse mal por parte del paciente? ¿Usted cree que el problema no es tan grave como el que usted afrontó? Pues lógicamente, es una estrategia terapeuta que tiene el profesional, ¿no? Pues lógicamente no se lo va a decir de una manera despectiva, ¿sí? No se lo va a decir de una manera así como, usted sí que es bien, perdóname la discusión, yo entiendo que está sufriendo por nada, y mire todo lo que yo sufrí, seguramente. No exactamente, no hay que tener tacto. Claro, claro, o sea, todo terapeuta tiene que ser muy asertivo, de hecho, si yo no lo tengo, les aseguro que el paciente no vuelve, porque lo que usted dice, Julián, ¿cómo le voy a decir al paciente usted no venga porque usted no tiene nada? Y de hecho el paciente no vuelve porque el doctor me dijo, el psicólogo me dijo, pues usted está sufriendo porque quiere, o sea, eso que está diciendo usted no tiene sentido, o sea, ¿para qué viene acá a consultar, darle tiempo a otras personas que realmente lo requieren? Eso podría estar interpretando el paciente, ¿no? Es que me refiero a eso, o sea, uno debe tener tanto un vocabulario como una certididad total para brindar una apertura de esa manera, pero lo tomo desde el punto de vista del paciente que tenga o no escolaridad, tenga o no un conocimiento básico, que pueda llegar a interpretar, venga, es que está haciendo una comparación y yo vengo a hablar de mí. Entonces, por eso es la vez que lo tomo como... Yo, sí, entiendo, Julián, pero vuelvo y digo de que se le tiene que saber llegar al paciente, se le tiene que saber decir lo que se le reconoce como problemática. O sea, yo entiendo que usted está sufriendo, yo entiendo que usted está teniendo miedo. Yo quiero decirle, yo estoy teniendo ese rapor y esa empatía, y quiero decirle que yo también siento o sentí eso que usted está sintiendo. Entonces, yo tengo que llevar al paciente de la mano prácticamente, figurativamente hablando, con respecto al proceso que tenemos que llevar. precisamente para que él vea, no desde lo negativo, sino por el contrario, desde que, venga, si él logró salir adelante con toda esa problemática y esa experiencia tan dramática que vivió en la Segunda Guerra Mundial, pues seguramente me puede ayudar. Entonces, si lo hago de una manera inadecuada, pues lógicamente pierdo la confianza y la credibilidad y la empatía del paciente. Camilo. Profe, es desde esta área que las terapias mindfulness se empiezan a basar como en el buen manejo terapéutico de los pacientes que manejamos? Entendiendo que el mindfulness es como el descubrimiento de la conciencia, tiene mucho que ver con todo esto que hemos venido trabajando, cómo enseñar al paciente a vivir dentro de la frustración, cómo aprender a vivir el estado depresivo, cómo aprender a vivirlo como hace daño, cómo recuperar mi estado emocional sabiendo que mi pareja me dejó. Entonces, todo eso lleva a que tengamos como esa interpretación dentro del mindfulness, que es como esa apertura de la concientización de volvamos a vivir esa experiencia, identifiquemosla, sintámosla, sintamos que siente nuestro organismo, que siente fisiológicamente nuestro organismo y qué podemos recuperar de eso, qué es lo que estoy dándome cuenta me ayuda para vivir mi vida y qué no me ayuda, es decir, qué me bloquea mi salida y qué me genera mi entonces ese daño tan marcado. Entonces, sí, tiene mucho que ver el mindfulness como esa forma terapéutica para afrontar, digamos, las problemáticas entrando de una manera más hacia esa concientización que es lo que plantea el mindfulness. Hay algo que inclusive a veces manejan, o sea, el coaching, el PNL, la programación neurolingüística está generando situaciones superamente inadecuadas, o sea, hay gente que hace terapia desde esas áreas y eso no es, eso no es terapia, eso lo hace un coach, ¿sí? Eso lo hace un líder motivacional que suele dar consejos, suele hacer esto, lo otro, pero desde el punto de vista del coach, desde el punto de vista de la programación neurolingüística, pero eso no es terapia y a veces la gente ofrece, los psicólogos ofrecen eso para ambas. Eso no es, no está violando porque no es algo científicamente terapéutico, ¿no? Entonces, un psicólogo no puede trabajar coach, desde el coach. O sea, sí, es un incentivo, sí motiva, pero eso, eso es lo que uno en últimas como terapéutica termina apavorizándole al paciente después de un proceso para con él. que adquiera motivación, que adquiera resultados favorables de acuerdo a toda una gran capacidad de estrategias que le enseñé a crear. No sé si me hago entender. Sí, profe, creo que es un factor bastante importante pues el hecho de que pues la mayoría de los nuevos profesionales se están basando pues en guiar nuevas terapias y creo que la humanización es un punto importante en el cual debemos estar dándonos un punto a favor para escuchar a nuestros pacientes. creo que no es el hecho solo de uno ir a una consulta y estar con ellos escucharlos sino también estar ahí y comprender algunos procesos que se por los que están pasando ellos para saber guiarlos. Sí, exactamente, de hecho el síndrome en la terapia blanca muchos profesionales la tienen porque cuando yo me coloco mi bata blanca soy el que manda la parada y eso no tiene nada que decir. De hecho digamos nomás miramos en la terminología le decimos a un paciente en cosas médicas o desde el área psicológica que él no entiende y personas como de bajos recursos que nunca han tomado por ejemplo un libro del área de salud pues los dejamos más confundidos de lo que están. Entonces sí creo que es importante eso. Ok, vale. ¿Alguna otra pregunta? Ok, por favor activen sus cámaras. Gracias. 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 Para mañana ¿quién tenemos? Me recuerdo por favor. no nos ha asignado no nos ha asignado no nos ha asignado Ricardo ¿no? Ah, no, 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 si tienen todas las razones para el grupo del día. No, para mañana yo ya manejo otro tema seguramente lo vamos a abordar toda la clase y a partir de eso sí ya mañana retratiré algunos temas para que los manejen ustedes. sí, es el grupo del día es que tuve un problema con el grupo del día porque ayer en las horas de la mañana se fue la luz acá entonces no pude dar la clase entonces quedamos corridos con en relación bueno muchachos bueno muchachos muchas gracias una feliz noche que descansen y por poder cuidarse bastante ¿no? gracias gracias profe hasta luego feliz noche hasta luego hasta luego hasta luego un saludo un saludo un saludo